El cielo de la Comunidad Valenciana ha estado despejado y soleado todo el fin de semana. Guardando las medidas de seguridad, los alicantinos han podido salir y disfrutar de las terrazas y de sus playas. Manteniéndose la máxima temperatura de 25 grados, la gente aprovechó para ponerse sus ropas más veraniegas y tumbarse a disfrutar del sol. Pero estas imágenes que podemos ver ahora, poco tienen que ver con las que les mostrábamos anteriormente. Y es que si ayer la gente se atrevió incluso a bañarse y disfrutaba del sol, hoy las temperaturas han descendido 7 grados. Y es que hoy la provincia de Alicante se ha despertado con lloviznas y se espera que a lo largo del día estos chubascos vuelvan a aparecer. Y es que hoy el cielo está nuboso y las temperaturas de máxima se esperan que sean de 18 grados. El mes de mayo siempre ha sido en Alicante igual. No nos acordamos, pero siempre igual de malo. Tres días malos y uno bueno. Bueno, es lo normal, estamos en primavera. O sea que esto es normal. Además, dentro de unos días va a ser buen tiempo. Son cosas del mes de mayo, son cosas de la primavera. Y esto viene de todo del cambio climático, que es lo que es de todo. Esto es por lo tanto cada X años es lo que hace el contraste este que lo desconocemos porque no tiene fechas fijas. Y es que ayer domingo en el interior de las provincias de Valencia y Castellón ya empezaron a bajar las temperaturas y volvieron los episodios de lluvia. Hoy es la provincia de Alicante la que se ha levantado con llovizna y un descenso de las temperaturas. Sin embargo, se prevé que mañana vuelvan a subir las temperaturas y que el buen tiempo que el mes de mayo ha traído se espere que dure. Gracias.